No estáis hartando, mucio, con lo de la libertad de presión que se ha puesto tan de moda. No estáis hartando, mucio, urba que critica al presidente y si lo meten en la cárcel luego encima se incomoda. No estáis hartando, mucio. Vamos a hacer un pequeño gesto por la libertad de presión. ¿Qué le está diciendo? Que por las redes sociales abusamos. ¿Qué le está diciendo? Que en el tuit te difamamos y difamamos. Y difamamos y difamamos. No hemos difamado jamás. Servicio de inteligencia. Busca en el diccionario qué coño eso de difamar. Hay que ver qué distadura con la prensa que está todo manipulado. Porque aquí los periodistas no disfrutan de libertad de presión. Los periodistas no nos molestan. Aunque nos ponga siempre a parir. Por ese me lo he hecho. ¡Mero! ¡Mero! Hecho, poco hecho. Empanadito para los chiquillos. Uno de mero. ¡Mero! Todos los periodistas son siempre bien recibidos. Menos tú y tú y tú largos ya de aquí. ¿Cómo puede alguien pensar que se impida a la prensa a escribir libremente? ¡No ni nada! ¿Cuándo se ha visto que un medio se ha manipulado por un presidente? ¡No ni nada! Porque la prensa libre, la prensa libre, para nosotros eso es lo más grande. Debemos proteger al pobre periodista que quiere sentirse libre con su pluma. Reunión urgente por la libertad de presión. Hemos decidido que a la prensa no se maltrate. Todos los periódicos deben ser siempre proteínos porque si no... Porque si no tenemos periódicos a ver que usamos cuando se acabe el papel del mate.